Amor mío, si estoy debajo del baño de tus piedras, si estoy unido en tu baño de caderas, si no es el cielo, es cristiano. Amor jugado, de todas las muertas despides y de ti has jugado, de todas las soluciones y regresas como los polígis, y te piensas como un perro a tus pies. Amor mío, si estoy debajo del baño de tus piedras, si no es el cielo, es cristiano. Amor mío, si estoy debajo del baño de caderas, Amor mío, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y te piensas como un perro a tus pies. Amor mío, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, Amor mío, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, si estoy debajo del baño de caderas, y siempre debajo del baño de caderas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!